Ahora vamos a ir un poco de porcierto ya para despedirnos de ustedes esta noche. Ha sido un placer estar con todos nosotros. Porque tenemos nuestras pilas. Claro, ahora una más, una más. Una más, una más. A ustedes. Gracias. Eso. Gracias. 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 Alcántara. Nos va a hablar en nombre de todo el grupo porque están ya ronco afónico porque lo han avisado todo ahí en este escenario. Sí. Es lo que toca lo que toca claro que sí. Bueno pues ya está inauguramos el mes con esta bomba aquí en San Pedro en el barrio en el pueblo y bueno contento contento con Belén un año más. Belén es su marido Juan de Lola el Johnny de Marbella y muy bien muy bien contento contento ha salido muy bien ha salido muy bonita y nada bueno poco. Más que decir bueno que la verdad que muy bien que muy bien la gente muy guay la el sitio muy bien elegido perfectamente a la guitarra a la caja el baile bailando ya está bueno yo ni idea como he dicho antes de Marbella con la percusión Belén Benita Alcántate de Estepona cantante cantadora muy buena como habéis visto su marido con las palmitas con mi mujer y Juan de Lola como todos conocéis y claro con la guitarrita. ¿Qué programa es el que tiene para estas fechas navideñas? Bueno pues muchas cosas gracias a Dios muchas gracias a Dios estamos bueno tantas cosas que ni me acuerdo estamos en el Sansa vienen por aquí a arroparme claro. Bueno mira felicidades enhorabuena deseo también a todos ustedes una felices fiesta y me gustaría también que todo el equipo diera ese mensaje de navidad para todo el mundo. Muchísimas gracias igualmente muchas gracias gracias bueno pues ya está eso estamos muchos lados en nombre de todo el mundo muchas felices navidades a todos que le paséis muy bien que haya muchos billetes mucha alegría y nada hombre entonces que muchos polvorones y muchos artes que más quiere que yo te diga yo a ti hijo pues nada muchas gracias siempre muy bien acompañado con mi gente que son geniales que sin ellos no podría hacerlo igual ni yo creo que ellos tampoco y nada juntarte de gente buena siempre en la vida que es muy importante y nada y a comer por lo que pueda muchísimas gracias por deleitarnos con vuestro buen hacer y a todo el público que nos olvidamos de todo desconectamos escuchando a vosotros así que habéis transmitido muchísimo enhorabuena por lo que hacéis gracias